Buenas tardes para aquellos que están conectados desde España. Sabemos que desde allí también nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a este webinar llamado TICS y discapacidad conectados por una educación inclusiva. Gracias por acompañarnos en este espacio que hemos organizado desde la Escuela Colombiana de Rehabilitación en cooperación con la Universidad de Viña del Mar en Chile y de la Universidad de Alicante en España. El día de hoy nuestro webinar girará en torno a las TICS y cómo éstas se han convertido en un aliado muy importante en esta población con discapacidad, contribuyendo así a un desarrollo más autónomo de sus actividades diarias, pero también aportando representativamente a mejorar su calidad de vida. Sabemos que las TICS, además de facilitar el acceso a toda esta información y potenciar las capacidades en las personas, también sirven como una herramienta educativa que modifica la actitud de las personas hacia la discapacidad y contribuye de forma positiva a una educación más inclusiva y de calidad. Antes de continuar, tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestro panel de expertos. Hoy nos acompaña José María Fernández, ingeniero técnico en informática de sistemas por la Universidad de Alicante, magíster en desarrollo de aplicaciones y servicios web y magíster en desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles de la misma universidad. Actualmente es el responsable de accesibilidad digital de la Universidad de Alicante y ha participado en diversos proyectos internacionales relacionados con este tema, así como en el desarrollo de apps accesibles como Ability Connect y ListenPod. También nos acompaña Jennifer Alfonso, fisioterapeuta egresada de la Universidad Manuela Beltrán, especialista en terapia respiratoria del paciente crítico, magíster en tecnologías digitales aplicadas en la educación. Actualmente se desempeña como docente de la Escuela de Fisioterapia en la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Por otro lado, nos acompaña Nathalie Guerrero Insuasti, fonaudióloga de la Universidad del Cauca, especialista en desarrollo comunitario y magíster en derechos humanos. Actualmente se desempeña como docente de la Escuela de Fonaudiología en la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Por último, contaremos con la participación de Meritxell Calvet Moncusi, diplomada en Relaciones Laborales, licenciada en Derecho y Máster Universitario en Derecho de la Empresa y la Contratación por la Universidad Rovira y Virgili de España, con larga trayectoria en la gestión universitaria, en concreto en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo institucional. Ha sido coordinadora general de los proyectos Erasmus Plus Muse y Lab World desde la Universidad de Viña del Mar, institución que representa desde el año 2013 como directora de cooperación internacional. Bienvenidos a nuestros expertos, muchas gracias por su disposición para participar en este escenario. Cada experto hará una intervención de aproximadamente 15 minutos. Al finalizar la intervención de nuestros cuatro expertos de hoy, daremos espacio para unas preguntas que nuestros participantes podrán ir generando a través del chat. Esperamos que el tiempo nos ayude a darle respuesta a cada una de ellas, si no, posteriormente podrán dirigirlas específicamente a cada uno de nuestros expertos a través de correo electrónico. Sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro primer experto, José María. Adelante, por favor, José María, con tu participación. Hola, buenos días a todos y a todas. Buenas tardes a todos que estéis al otro lado del charco, como yo. Muchas gracias a la universidad por dar la oportunidad de compartir experiencias las universidades de Colombia y de Chile y hoy vamos a hablar, en mi caso, sobre la importancia de la accesibilidad digital en la educación superior. Vale, pues como os decía, vamos a hablar un poco sobre la importancia de la accesibilidad digital en la educación superior y vamos a empezar hablando sobre donde yo trabajo, que es la unidad de accesibilidad digital, que es una unidad que está dentro de la Universidad de Alicante en el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y que tiene como objetivos la concienciación, promoción y formación en materia de tecnologías accesibles y accesibilidad digital en general. Los objetivos que tenemos es romper barreras digitales, que vamos a ver que son más difíciles de percibir y que en esta situación de pandemia mundial se agravan y ahora sí que son más visibles. Crear directrices para elaborar contenidos accesibles para toda la comunidad universitaria, asesorar y formar a toda la comunidad universitaria, es decir, a los profesorados, a los investigadores y al personal de administración y servicios de la universidad. Luego también detectar oportunidades de emprendimiento y de investigación en materia de accesibilidad, de educación, de TIC, como una manera de promocionar la accesibilidad, una manera de integrarla dentro de los flujos de las organizaciones y potenciarla como que es un nicho de mercado más y como que es un pilar fundamental de la estrategia de cualquier organización y más en esta era digital. Y por último, crear canales de divulgación para transferir toda esta información, todo este conocimiento a la sociedad porque es la tercera parte, el tercer pilar de la universidad que es transferir el conocimiento. Aquí tenéis la web, web.ua.es barra accesibilidad, donde tenéis un montón de materiales, guías, un poco de todo lo que vamos a ver ahora. Y empiezo con el tema principal y me gustaría empezar con una definición, ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad en este caso es más enfocada a lo digital, a los contenidos. Es decir, cuando un contenido digital es accesible, cuando podemos percibirlo, podemos comprenderlo, podemos navegar por él independientemente de nuestras capacidades físicas, técnicas o cognitivas. Es decir, que cualquier documento, cualquier sitio web, cualquier aplicación, ya sea en educación, cualquier material, podamos percibirlo independientemente de los sentidos que tengamos, podamos comprenderlo independientemente de nuestras capacidades cognitivas y que podemos navegar por él. No sirve en algún documento, de todo de texto, si no tiene mecanismos para poder movernos por él. Y por último, que todo esto tiene que ser independientemente del contexto, de la situación ambiental, física, etc. Estamos viendo que ahora hay muchas barreras digitales en esta cuarentena, digamos, obligatorias, que es el confinamiento que están haciendo nuestros países y que nos han hecho pasar de lo físico a lo digital. Y entonces, dicho esto, ¿cómo accede una persona con discapacidad o discapacidad especial educativa a la información? Pues si soy ciego, utilizo un lector de pantallas, si no puedo ver, si tengo una capacidad de ver, muy poca capacidad, uso un magnificador de pantalla, si tengo problemas motores o dislexia, puedo configurar el texto a mis necesidades, si tengo problemas motrices, puedo escribir mediante dictado, puedo dar órdenes para dejar el ordenador, y si tengo problemas auditivos, pues necesito los subtítulos para poder comprender el contenido. ¿Quién usa todas estas tecnologías, todos estos productos de apoyo, Assistive Technology en inglés? Pues todos, ¿verdad? Yo pienso que todos, y más ahora, todos habéis usado subtítulos, cualquier persona, tengamos una discapacidad o no, hemos utilizado subtítulos, pues por ejemplo, para ver una serie en otro idioma y ver los subtítulos en otro idioma. En nuestro idioma, en situaciones ruidosas, o ahora que las conexiones no son muy buenas, pues estaría muy bien tener el registro de las conversaciones, porque no siempre se escucha todo bien. Esto nos lleva a la educación y al diseño universal y al diseño universal para el aprendizaje. Esto es un cambio de paradigma en el que no vale tanto coger lo que hay e intentar transformarlo, adaptarlo, sino que efectivamente deberíamos transformarlo, deberíamos repensar nuestras actividades. Y ahora, en esta situación, esto aumenta exponencialmente, es decir, nuestros materiales, nuestra forma de enseñar, cómo transmitimos la información, debemos repensar y crear contenidos accesibles para todas las personas, teniendo en cuenta la diversidad de capacidades que existen en el aula y también ambientales, la velocidad de internet, todos en casa no tenemos la mejor conexión o el mejor ambiente, etc. Todo esto es muy importante y tenemos que evitar siempre las barreras digitales. En el mundo físico, las barreras físicas eran muy evidentes. Una persona que va en silla de ruedas o una persona que no tiene discapacidad, pero va con un carrito de bebé, pues si no hay una rampa no puede subir las escaleras para acceder a un edificio. Es evidente, o una persona ciega no puede ser autónoma en un hipermercado, por ejemplo. Pero en este caso, en el mundo virtual, todas estas cosas no son tan obvias, no somos conscientes de que, por ejemplo, cuando hacemos una foto o un texto y se lo mandamos a alguien, ese contenido no será accesible para una persona ciega porque no es texto, sino una imagen. Entonces, en este proceso de transformación digital de la sociedad y de la educación, tenemos que prestar mucha atención a estas cosas. La tecnología es muy importante para personas con diversidad funcional. La transformación digital puede ser un gran aliado o puede ser una gran pesadilla, depende de cómo lo veamos. Según estudios de Microsoft, el 80% de las personas con discapacidad pueden acceder y utilizar la tecnología de forma avanzada. Y también es importante que todas las personas con discapacidad y demás estén cómodas, se sienten a gusto con toda esta tecnología. Unos ejemplos de cursos de cómo crear documentos accesibles, las directrices que deberíamos dar en nuestras instituciones. Por ejemplo, el texto. Escribir texto sencillo para cualquier persona, para personas con los auditivos, cognitivos, siempre no utilizando expresiones gramaticales complejas, sino idiomas, palabras muy complejas. Tamaño mínimo de fuente, siempre 12 puntos. Y si son presentaciones, 28 puntos. Y utilizar tipos de fuente, por ejemplo, como haría Loberdana, del tipo sans serif, que facilitan la elegibilidad y, por tanto, la comprensión de los textos. También, por ejemplo, guardar interlineado de 1,5 líneas entre líneas. No justificar nunca el texto a los dos lados, los que podéis ver. En la pantalla hay un texto justificado, en el que está justificado a ambos lados de la pantalla y se crean como una especie de ríos en blanco que dificulta mucho la comprensión a personas con dislexia y a personas con baja visión, que al ampliar la pantalla, pues, le irán peor. Los idiomas. Siempre que tenemos que escribir contenidos con idiomas, debemos marcar los cambios de idioma. Por ejemplo, Hello World, cuando lo escribimos en Word o en cualquier plataforma, esa palabra no existe en castellano, por lo cual tendríamos que marcarla en inglés o en el idioma en concreto. Deberíamos utilizar estructuras, títulos que permitan estructurar documentos, esto es. Tenemos, por ejemplo, en Word los típicos título 1 o título 2, que son los encargados de estructurar el documento en apartados. Sabéis que tenemos un panel de navegación en el que, si hemos marcado bien los títulos, pues, aparecerán todos ahí. Este panel de navegación es imprescindible para la mayoría de personas que tienen alguna discapacidad porque tiene dos funciones. Por un lado, permiten hacernos una idea de qué trata el documento. Una persona que no puede ver no puede hacer scroll rápidamente un documento. Y, por segundo, puede ir directamente al apartado que quiere. Todas estas cosas son cosas muy triviales y son cosas que facilitan mucho la integración y navegar por documentos. Las imágenes todas deberían tener un texto alternativo para quien no puede ver o para quien tiene problemas visuales. Es tan fácil como tenemos una imagen, botón derecho, editar texto alternativo y podemos añadir, pues, en esta imagen aparecen una serie de pingüinos, como es que estáis viendo una imagen con unos pingüinos. Mi mensaje, buenos días, ¿alguna vez te has preguntado cómo leería los mensajes de WhatsApp una persona ciega con su lector de pantalla, cara pensativa y los emoji, mono tapándose los ojos? 9.39, leído por el destinatario. Mi mensaje, cara con los ojos vueltos. Mi mensaje, manos aplaudiendo, tono de piel medio claro. Mi mensaje, cara con amplia sonrisa y los ojos normales. Mi mensaje, cara de terror. Mi mensaje, fantasma. Mi mensaje, bíceps flexionado. Es un ejemplo, no os pongo todos. Es un ejemplo cómo accede a una persona ciega, cómo le podemos enviar emojis y aunque sean imágenes, las compañías se han preocupado de dar texto alternativo a estas imágenes para que sea accesible para todos. Los esquemas que usamos los docentes, todos tienen que tener descripción, que es un esquema, que es un área, que son procesos, porque al final son elementos visuales. Las tablas tienen que ser cuadradas, tienen que tener el mismo número de filas por columnas, tienen que tener un contraste suficiente y hacer tablas lo más sencillas posibles, no muchas anidaciones. Las gráficas tenemos que tener en cuenta que hay que describirlas siempre, los números que ponen las gráficas para quien no las puede ver, tenemos que asegurarnos que el contraste sea suficiente y que independientemente de que podamos ver los colores, por ejemplo, las personas daltónicas que los confunden, podamos ver las gráficas. Tenemos que tener en cuenta los contrastes, los textos, para hacer un contraste de luminosidad suficiente en cuanto al texto y de las fuentes. Por ejemplo, siempre deberíamos comprobar la accesibilidad de nuestros documentos, por ejemplo, en documentos de Word, tenemos en archivo opciones comprobar si hay problemas, comprobar accesibilidad, nos aparece un panel donde nos indica todos los problemas de accesibilidad que tiene nuestro documento, falta de imágenes, contexto alternativo, etcétera. También está presente en PowerPoint. Ejemplos, pues voy a poner, pongo un vídeo que es de la Universidad de Alicante, en el que una persona, en este caso soy yo, Vale, no lo pongo completo porque es muy largo, pero es para prácticas de química de la asignatura de química inorgánica que han hecho modelados 3D de los átomos para enseñar estructuras de los materiales, los átomos, que cualquier estudiante se puede imprimir en 3D esos modelos en su impresora 3D y que con el móvil, como he podido escuchar, una persona ciego puede acceder y leer como es accesible todo el documento y puede ir haciendo su práctica tocando los átomos. Fijaros que de esta manera es inclusiva, es más útil para una persona con discapacidad y más útil para cualquier persona porque es un proceso de educación más inversivo que tiene en cuenta a todas las personas. Para que hagáis una idea, esto se ha hecho sin tener estudiantes ciegos en esa titulación, sino como una oportunidad de emprendimiento, de investigación que está llevando a tener obtenidos. Os presento también una aplicación que hemos desarrollado en la Universidad de Alicante que se llama Habiliti Connect, que en este caso, pues, de la describo, es un aula de clase donde hay una persona sorda que tiene su intérprete de lengua de señas española y tiene una voluntaria que está tecleando su iPad o su tableta, todo lo que va diciendo la profesora, todo lo que va ocurriendo en clase y el estudiante en tiempo real y sin necesidad de conexión a internet puede recibir la información y se queda guardada para el futuro poder utilizarla y demás. En las siguientes versiones de esta aplicación también reconoce la voz y no hace falta que el voluntario introduzca los subtítulos y se envían automáticamente. Se puede configurar los tipos de fuente para cualquier persona, es gratuita, está para Android y para iPhone y también tenemos una aplicación que se llama ListenAll que es solo para reconocer la voz y transcribirla a texto. Por último, hemos lanzado una aplicación que se llama TAL, Transcripción Automática en Línea, que podéis acceder desde web.ua.es barra accesibilidad barra TAL que permite desde el navegador o el Chrome iniciar una transcripción de voz. Por ejemplo, en esta presentación yo podía tener una ventana y toda la voz que yo voy hablando la reconoce y aparece. Y podemos configurar toda la interfaz y tenemos un botón para descargar esta información. Estos son ejemplos de accesibilidad y de desarrollo de la importancia que tiene la accesibilidad. Y por último, podéis seguir mi trabajo en mi página web, que es josemariafernández.es, donde tengo una lista de correo donde explico todas estas aplicaciones y información para que la educación inclusiva y la accesibilidad digital llegue al mayor número de personas posible y que todo este mundo digital que estamos haciendo lo construyamos entre todos de forma accesible. Muchas gracias. Muchas gracias, Josemaría. Maravillosos aportes. Continuamos entonces con Jennifer Alfonso. Ella nos va a hablar sobre el acceso y uso de herramientas digitales para personas con discapacidad en el contexto educativo. Adelante, Jennifer, por favor. Buenos días. Para mí realmente es un orgullo y un placer poderos acompañar en esta mañana abarcando pues estos temas tan importantes y que hoy en día pues debido a toda esta situación pandémica pues ha generado un mayor interés en todos los contextos, incluyendo pues el contexto educativo. Vamos a compartir mi pantalla. ¿Me permiten, por favor, un segundo? ¿Me permiten, por favor, un segundo? La actividad del día de hoy pues corresponde abarcar toda la temática de acceso y uso de herramientas digitales para personas con o en situación de discapacidad en el contexto educativo y para esto voy a iniciar hablando de la era digital que empieza a partir de 1980 y que se ha venido transformando a través de los años, pero ha tomado una fuerza bastante importante en los últimos 20 años, en donde hemos visto pues un cambio generacional y un cambio significativo en las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Esto pues nos ha llevado a una posibilidad de acceso a información muchísimo más fácil y con mayor accesibilidad a diferentes recursos de multimedia que como docentes y como estudiantes permite que se potencialicen todas las actividades encaminadas a desarrollar procesos cognitivos en nuestros estudiantes teniendo pues claridad en que todos aprendemos de forma diferente. Perdónenme, ¿me pueden confirmar, por favor, si están viendo la pantalla? Creo que me están transmitiendo algunos mensajes, no sé si la están viendo. Hola, Jevenifer. Sí, la pantalla se está viendo. Ah, ok, listo, perfecto. Me permito continuar entonces. Por favor, ponlo en modo presentación. Ya está en modo presentación, ¿está bien? Sí, perfecto. Ok, listo. Entonces, como les venía mencionando, el acceso a la información nos ha permitido como docentes potencializar desarrollos cognitivos teniendo en cuenta que cada uno de los estudiantes tiene una forma particular de aprendizaje y que en algunas estudiantes pues tenemos unas capacidades diferentes para potencializar todos estos procesos. Esto pues ha sido fácil de manejar a través de diferentes o diversos canales de comunicación en donde encontramos las redes sociales y otro tipo de recursos tecnológicos como una fuente en donde nosotros podemos comunicar cualquier tipo de información en tiempo remoto, sincrónico o asincrónico. Esto pues ha llevado a facilitar una adaptación al entorno, no solamente físico, sino a un entorno digital de toda nuestra comunidad estudiantil. Adicional a esto, es importante mencionar que las tecnologías digitales o estos recursos facilitan la autonomía, tanto del docente como por el estudiante, en la búsqueda y transformación de esa información y ese conocimiento, generando unos nuevos reaprendizajes que nos permitan aportar a las necesidades de cada una de las poblaciones o de los contextos en los que nos desempeñamos. Obviamente la innovación fue con un papel muy importante y es aquí en donde tenemos unos retos muy grandes en la educación y esto pues nos ha llevado a replantearnos en cuanto a metodologías y en cuanto a los diseños instruccionales para poder llegar de forma más fácil y eficiente a esos estudiantes que requieren de unos procesos diferentes a lo que veníamos acostumbrados en la educación tradicional. Un reto bastante grande que corresponde a la innovación es que como docentes debemos repensarnos en la educación de una forma tal que podamos utilizar los recursos digitales como facilitadores y no como barreras, ¿cierto? Y esto es a través del desarrollo de competencias digitales que nos permitan acceder y que nos permitan potencializar muchísimo más todos estos recursos en pro y en beneficio de nuestra comunidad estudiantil. Y es de esta manera que debemos repensar la educación del siglo XXI transmitiéndola tal cual nos la han presentado y con algunas modificaciones adaptativas y no pensándola en transmitir como en un modelo en el que veníamos pues acostumbrados. Esto facilita y facilitará muchísimo más la integración social de las personas en condición o en situación de discapacidad y que pues también tiene un impacto bastante significativo en todos los procesos de inclusión digital considerando este como un derecho fundamental de acceso pues a los diferentes contextos incluyendo el contexto educativo. Tenemos diferentes formas de aplicarlo y esto se puede hacer a través de las TIC, las TAC y las TEP. Las TIC como unas tecnologías de información y comunicación que nos permiten generar unos recursos diversos que faciliten la comprensión y que faciliten el desarrollo de diversas actividades en nuestros estudiantes y a través de modelos basados en aprendizajes podemos potencializar las tecnologías que aportan al aprendizaje y conocimiento. Esto también llevándolo a un aprendizaje situado, a un aprendizaje basado en la colaboración en donde todos somos corresponsables del aprendizaje del otro y en donde a través de experiencias significativas podemos generar procesos realmente significativos en el aprendizaje. Adicional a esto, las tecnologías para el empoderamiento y la participación permiten que las personas con discapacidad puedan acceder muchísimo más fácil y puedan participar de los diferentes contextos. Esto se traduce también en participación en cuanto al contexto laboral en donde las personas a través de todos estos recursos tecnológicos pueden llegar más fácilmente a ocupar grandes puestos laborales. Es así como entendemos que las TIC en el contexto educativo ha facilitado todos los procesos de inclusión y esto nos ha llevado a generar nuevos procesos de aprendizaje pedagógicos. Obviamente estamos en un cambio permanente y para todos los docentes a nivel mundial creo que esta pandemia ha generado unos retos grandísimos en donde sí o sí nos hemos visto en la necesidad de generar procesos alternativos de comunicación que nos permitan llegar a través de estas pantallas a las casas de nuestros estudiantes y de esa manera poder garantizar la accesibilidad y la oportunidad en su educación. Las tecnologías de la información y la comunicación son facilitadores y son recursos que nos permiten transmitir información auditiva, visual, textual y que adicional a eso también nos permite adaptarlo a las necesidades y a las características particulares de cada uno de nuestros estudiantes teniendo en cuenta sus capacidades y sus limitaciones. De esta forma pues nosotros podemos generar contenidos pedagógicos que tengan un mayor impacto en el contexto educativo y que garantice realmente el aprendizaje en cada uno de nuestros estudiantes. Las herramientas digitales como un aporte en la educación inclusiva está basada en el diseño universal de las TIC que permite, como decía José María, aminorar la brecha digital. Sin embargo, somos conscientes de que en contextos nacionales como el de nosotros en Colombia existen todavía ciertas limitantes para que todas las personas puedan acceder a este tipo de recursos y a estas nuevas oportunidades para el aprendizaje. Y es aquellas poblaciones vulnerables o aquellas poblaciones que se encuentran en las zonas rurales muy distantes de las ciudades en donde tenemos una facilidad muchísimo más amplia para poder acceder a los recursos tecnológicos, a los recursos digitales y obviamente pues a la internet que es la que nos facilita estar permanentemente en esta era digital. Adicional a eso pues nos permite personalizar la educación. Y esto pues es muy importante teniendo en cuenta que las nuevas generaciones ya son nativos digitales y vienen con ese chip y nosotros como educadores tenemos el gran reto de estar a la vanguardia de toda esta tecnología y que nos permita realmente poder llegar a cada estudiante y poder atender a su propia necesidad generando unos recursos que sean altamente significativos y que sean apropiados. Esto definitivamente va a facilitar la educación inclusiva en los diferentes colectivos y nos va a permitir ser escuelas innovadoras e escuelas que apuntan realmente a generar unos cambios trascendentales en la educación. Y nuevamente retomando la pandemia considero que es el momento de tener en cuenta todas estas herramientas digitales y empezar a capacitar, si empezar a desarrollar nuevas capacidades, actitudes y aptitudes para poder entrar en esta línea digital y poder aprovechar al máximo todos los recursos que hoy en día la tecnología nos ofrece. Cuando hablamos del diseño universal de aprendizaje hablamos de que en el 2018 se genera este enfoque identificando que las barreras para el aprendizaje no son inherentes a las capacidades de los estudiantes sino que surgen de su propia interacción con unos métodos y materiales que deben ser muchísimo más flexibles y es ahí cuando tenemos que ir a repensarnos en la flexibilización curricular. Esto teniendo en cuenta que el diseño universal pone enfoco de atención, el diseño curricular escolar que permite explicar que hay alumnos que no alcanzan los aprendizajes previstos y que de acuerdo a este enfoque el propio currículo puede ser el que impide que el estudiante acceda al aprendizaje y que realmente desarrolle un proceso cognitivo significativo. Es por esto que el diseño universal también comprende que existen unos principios en el diseño que están relacionados directamente con el hardware y el software y que a través de estos podemos generar tecnologías adaptativas. adaptativas a esas personas que tienen unas características propias o unas limitaciones físicas o sensoriales auditivas y visuales o cognitivas o psicoemocionales. Y adicional a eso nos indica que como docentes debemos saber organizar la información, debemos planificar las actividades con nuestros estudiantes, debemos mantener una estructura clara, coherente, ordenada y podemos utilizar cualquier diversidad de recursos como colores, como imágenes, como videos, como audios en donde podemos llegar a las personas que tienen tanto deficiencias físicas como deficiencias visuales o deficiencias auditivas. En este tema del diseño universal no me voy a detener ya que la siguiente expositora va a hablar a fondo sobre el tema. Cuando hablamos de todos estos recursos digitales no podemos olvidar las aplicaciones móviles. Sabemos que hoy en día es muchísimo más fácil acceder a toda esta tecnología de celulares inteligentes y de recursos tecnológicos como los computadores o las tablets en donde podemos encontrar un sinnúmero de aplicaciones que pueden ser utilizadas en el contexto educativo y que nos pueden ayudar a facilitar la inclusión y disminuir esa brecha en el acceso digital. Encontramos muchísimas aplicaciones para la discapacidad visual y en su gran mayoría están relacionadas con el braille. Entonces aquí voy a mencionar algunas de ellas como el braille writer en donde con esta herramienta se puede reconocer imágenes que se encuentren tanto del contexto de la persona, se puede identificar todo lo que está a su alrededor, se puede leer textos en altavoz y todo esto se hace a través del uso de la cámara y en un tiempo real. Así mismo también encontramos otras herramientas que nos ofrece Google como el braille back, que es un servicio de accesibilidad que permite a todos los usuarios que tienen deficiencias o limitaciones visuales acceder de forma fácil a este tipo de dispositivos braille y funciona junto con otra aplicación que es el talkback que combina un sistema de braille con un sistema auditivo. También encontramos un sinnúmero de teclados y dentro de ellos encontramos el teclado braille que permite a través de la modificación de celdas traducir a través de inteligencia artificial todos los símbolos de acuerdo también a la organización o configuración que se realice previamente en los dispositivos en donde podemos seleccionar símbolos y modos de tamaño de acuerdo a las necesidades visuales de cada una de esas personas. Y esto pues permite que haya un control de movimiento intuitivo y que se puedan hacer traducciones de textos en braille. Y también pues tenemos otras aplicaciones como el talk que permite importar desde páginas web al navegador para generar traducciones simultáneas y que se puedan importar también textos seleccionados desde otras aplicaciones en donde pues se genere un sistema auditivo y que permita pues a la persona con discapacidad visual poder acceder fácilmente a esta información. Tenemos también otras aplicaciones para la discapacidad auditiva y aquí pues menciono algunas como el sordomudo ayudante que esta aplicación pues definitivamente ayuda a mejorar la experiencia de comunicación en estas personas que tienen déficit auditivos parciales o totales y posee herramientas de texto de voz a voz y de voz a texto. Esta tiene una particularidad y es que dispone de más de 40 lenguas. Estas aplicaciones que les estoy mencionando están disponibles en el Play Store de sus celulares y sería muy valioso que entráramos a explorar cada una de ellas ya que podemos utilizar estos recursos en el aula de forma muy sencilla y de forma muy práctica y que adicional a esto pues estas aplicaciones también le van a permitir a nuestros estudiantes tener mayor socialización con sus compañeros, con sus pares en sus familias y en sus entornos. Tenemos otra aplicación que me llamó la atención y que me parece muy interesante y es InclusEñas. Esta aplicación está diseñada para aprender de forma gratuita conceptos básicos del lenguaje de señas chileno, colombiano y español. Y esta pues tiene una interfaz muy agradable en donde por categorías podemos llegar a aprender las palabras y después podemos llegar a formular frases u oraciones. Tenemos otra que es la transcripción instantánea que esta pues permite el reconocimiento de voz de última generación. Esto es algo que ha desarrollado Google y que pues nosotros podemos configurar como lo mencionaba José María en nuestros computadores o en nuestros celulares y permite hacer transcripciones de voz y sonido en tiempo real y esto pues facilita que se establezcan conversaciones entre pares. Y tenemos otra aplicación que traigo a colección que es el Pictotea que está diseñado para especialmente trabajar con estudiantes o personas con trastornos del espectro autista o trastornos generalizados del desarrollo y que busca generar inclusión a través de comunicación por pictogramas. Como sabemos, en estas poblaciones su aprendizaje se potencializa a través del uso de estos recursos visuales y pues permite a través de tarjetas digitales generar una comunicación más asertiva y generar también procesos de conversación en el entorno cotidiano de cada una de estas personas. Para las personas con movilidad reducida hay algunas aplicaciones pero estas aplicaciones están diseñadas más hacia la ubicación o del entorno como por ejemplo el lazarillo y tenemos pues también que hablar de los software y la programación de hardware que han facilitado de manera significativa el acceso de estas personas al uso de las herramientas tecnológicas como los computadores. Entonces hablamos de software del sistema como Windows y Linux y software de programación de programas ofimáticos que ya incluyen accesibilidad como lectores de texto, intérpretes algunos incluyen lupas o algunos incluyen la posibilidad de generar magnificación de los recursos visuales y de los tamaños, letras hasta en un 16 veces más grande de lo normal específicamente para aquellas personas con deslizos visuales. Hablamos también de los software educativos y estos software permiten establecer sistemas de comunicación adaptativas y alternativas que facilitan el acceso a todo tipo de información de la población con discapacidad. También encontramos pues adaptación de los teclados y encontramos un gran abanico de posibilidades en los que encontramos los teclados agrandados los teclados reducidos los reprogramables o programales teclados táctiles que incluyen los dispositivos móviles teclados de conceptos sobre teclados de tecnoayudas y aquí encontramos pues algunas de las imágenes en donde podemos visibilizar que estos teclados pues también tienen unas modificaciones en cuanto a organización en cuanto a tamaños en cuanto al recurso de colores que puede facilitar la participación de las personas que están en una situación de discapacidad. Encontramos también algunos dispositivos para personas con limitaciones o movilidad reducida en donde si no tienen las extremidades pueden hacer uso de estos recursos a través de herramientas que se utilizan con movimientos cefálicos o con movimientos bucales. También encontramos adaptaciones en los mouse en donde podemos encontrar mouse controlados por botones mouse magnificados basados en sensores ópticos y que se pueden también trabajar a través de la boca y la barbilla. En el tipo de controlados por botones podemos encontrar aquellos que se utilizan por presión o comparación de velocidades en diferentes tamaños los magnificados pues que generan una adaptación con un modelo muchísimo más grande y esto pues facilitaría la coordinación y la precisión en los movimientos. Encontramos estos basados en sensores ópticos en aquellos pacientes que tienen una movilidad extremadamente reducida y que pueden hacer esos movimientos a través de sensores cefálicos y ópticos y el mouse de boquilla y barbilla que se puede también generar a través de esos movimientos con la boca o se puede dar clic a través de soplos y aspiraciones. Como nos hemos dado cuenta las tecnologías nos han permitido generar nuevas formas de comunicación nuevas formas para crear generar información ya que son una ayuda que permite aumentar o facilitar la independencia y la potencialización de las capacidades funcionales de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias a ti Jennifer por tan valioso aporte. Continuamos entonces con Natalie Guerrero ella nos va a hablar sobre el diseño universal para el aprendizaje en la educación inicial. Adelante Natalie por favor. Buenos días para todos y todas. Yo me dan un segundo estoy compartiendo la pantalla y me confirman si se ve. Ya la podemos ver está perfecto gracias. Buenos días para todos y todas y muy agradecida de poder participar de este encuentro tan importante en esta coyuntura. Lo que quería yo era compartirles una experiencia que tiene Colombia en la aplicación del diseño universal del aprendizaje de la educación inicial. Como saben generalmente las políticas públicas que se crean sectoriales y tanto en educación como en otros sectores no necesariamente van articuladas y armonizadas y si bien en Colombia llevamos más de 20 años transitando pues en el marco de la educación inclusiva solo hasta el 2017 se creó un decreto que es el 1421 en donde se establecen unos elementos mucho más técnicos para todas las entidades y para todo el territorio nacional para definir pues cómo efectivamente hacer realidad esto de la educación inclusiva en el mismo año en el 2017 también Natalia puedes poner en modo presentación perdón no se ve la pantalla completa por favor ay ay ya ay ya me confirmas y ya listo y al mismo tiempo en el 2017 sale un documento sobre sobre lineamientos hacia la educación inicial pero en el 2018 pues resolvimos o nos planteamos la problemática de cómo efectivamente articular la educación inclusiva a los lineamientos que teníamos de educación inicial y a lo que queremos que suceda con nuestros niños y niñas en el marco de la atención integrada a la primera infancia pues rápidamente contarles que para nosotros en Colombia la educación inicial no está relacionada con el aprendizaje de contenidos ni siquiera con el desarrollo de competencias sino simplemente o principalmente con la potencialización del desarrollo que es entendido por la ley 1804 como el desarrollo integral en donde hay una mirada sobre el desarrollo desde muchas dimensiones pero además que se entiende como un asunto relativo y contextualizado a cada cultura y a cada ser humano y se respeta por tanto pues ese proceso de desarrollo particular y subjetivo en cada niño o niña tenemos también pues una manera de organizarnos curricularmente en educación inicial donde se establecen unos momentos de la práctica pedagógica pero además donde se establecen unas actividades rectoras o unos pilares de la educación inicial que tienen que ver con el juego el arte la literatura y la exploración del medio y básicamente esto es lo que va a suscitarse se van a generar son experiencias de aprendizaje más que experiencias de exploración para el niño y niña más que una clase pues dirigida y magistral digamoslo así para los niños y las niñas en este escenario pues va a ser un poco más fácil encontrar prácticas pedagógicas que estén atendiendo o que estén respondiendo a lo que conocemos como los principios del diseño universal del aprendizaje porque hicimos una revisión de prácticas pedagógicas en la ciudad de Manizales y en la ciudad de Bogotá y encontramos que muchas maestras de educación inicial practicaban o realizaban DUA sin que necesariamente conozcan del tema y supieran que estuvieran haciendo DUA porque hay otras pedagogías como la Rey y Emilia y otros enfoques pedagógicos que incorporan también esta comprensión de cómo se aprende necesariamente desde tener una vinculación afectiva con el aprendizaje una motivación que será entendido en los principios del DUA como todos los niños y las niñas efectivamente como lo planteaba mi compañera Jennifer aprendemos de maneras distintas representamos la información de maneras distintas y de maneras distintas nos vamos a comunicar entonces encontramos escenarios en donde de forma simultánea se van a encontrar recursos diferentes para presentar la información y para expresarla pues básicamente esto es lo que pretende el DUA eliminar barreras incrementar oportunidades crear estrategias pues que nos permitan a todos y todas estar en igualdad de oportunidades para aprender y recordarles rápidamente pues de que tratan estos tres principios del diseño universal del aprendizaje que ustedes recordarán el diseño universal del aprendizaje si bien es un enfoque que viene de la arquitectura cuando se lo aplica el aprendizaje intentamos respondernos como las personas o los seres humanos aprendemos desde las neurociencias pero también desde perspectivas cognitivas constructivistas desde las inteligencias múltiples de Gartner y de esta manera el DUA plantea entonces que una digamos primer red neuronal que tiene que activarse es el sistema límbico que está relacionado con nuestras redes afectivas y esto ocurre cuando podemos responder al porqué del aprendizaje es decir a por qué es importante aprender lo que estemos aprendiendo entonces va a haber también múltiples formas de implicarnos o de efectivamente como un estudiante un niño o una niña se motiva para el aprendizaje y efectivamente establece vínculos afectivos en ese proceso de aprendizaje la otra red que se activa entonces es la red del reconocimiento que son todas estas redes neuronales que nos permiten la integración de información y la interpretación de información y según el DUA pues responde a la pregunta del que aprendemos concretamente a la información que estamos reconociendo que estamos representando y habrá múltiples formas este es el segundo principio múltiples formas de representar esa información entonces porque no puede ser solamente visual no puede ser solamente auditiva sino que también tenemos que reconocer que hay información vibratoria hay información táctil hay información olfativa y todo esto integrado es lo que facilita la comprensión y las distintas formas de representación del mundo y tenemos el tercer principio que tiene que ver con las redes estratégicas o las redes también que nos van a permitir la acción y la expresión y aquí respondemos al cómo del aprendizaje entonces finalmente cómo logramos presentar distintos recursos para que los estudiantes y los niños y las niñas puedan expresarnos de maneras diferentes lo aprendido y también sus inquietudes y sus hipótesis y sus interrogaciones frente a la información que estemos explorando que estemos construyendo ahí tenemos pues que reconocer entonces que esto nos convoca a no usar sólo recursos comunicativos convencionales y sólo lingüísticos sino que tenemos que ampliarnos a otras formas de comunicación que pueden ser no convencionales y pueden no ser necesariamente lingüísticos esos son los tres principios son principios que no necesariamente funcionan uno a la vez o primero el de implicación el segundo el de representación y el tercero de expresión sino que cuando se está diseñando una clase tienen que funcionar de manera simultánea y tienen que funcionar de manera articulada y armoniosa esta ya es la aplicación entonces del DUA a la a nuestro currículo de educación inicial en Colombia encontramos que sí teníamos que hacer algunas modificaciones en los descriptores de las pautas si uno va a revisar la página del CAD que es la página pues que está continuamente actualizando la información que existe sobre diseño universal del aprendizaje con base a investigaciones que se hacen ya en las prácticas pedagógicas en la aplicación del DUA pues encontramos que para que se ajustara nuestro currículo de educación inicial pues sí que había que hacerle algunas modificaciones en estas comprensiones de las pautas pero voy a mencionar rápidamente en la motivación entonces está proporcionar opciones para captar el interés proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia y proporcionar opciones para la regulación del comportamiento eso tiene que ver con la motivación en el principio de representación proporcionar diferentes opciones para la percepción proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos y proporcionar opciones un segundito que se me regresó para la distinta expresión y comunicación de la información esto ya en el principio de expresión entonces está proporcionar opciones para la interacción física entendiendo pues que en primera infancia la comunicación también tendrá mucho que ver con el movimiento y proporcionar opciones para la expresión y la comunicación y también todo lo que tendrá que ver con el desarrollo de las funciones ejecutivas entonces como les decía nosotros en educación inicial planteamos tres momentos que se deben desarrollar en la práctica pedagógica un momento para indagar los intereses de los niños y las niñas otro momento para proyectar y planear la experiencia pedagógica otro momento para vivir la experiencia y otro momento para valorar el proceso que vivimos con los niños y las niñas lo que llega a complementar el DUA a esta propuesta curricular en educación inicial entonces se organizó pensando en cómo incorporar estos tres principios del DUA en cada uno de estos momentos de la práctica pedagógica de educación inicial que no ocurre tampoco de manera lineal sino que cíclica o sea permanentemente estamos indagando los intereses de los niños y las niñas permanentemente estamos revisando y haciendo ajustes sobre la pertinencia de las actividades y las experiencias que proponemos y finalmente lo que quería compartirles era alguno de los recursos que les propusimos a las maestras de educación inicial que son herramientas tecnológicas en efecto que están de manera libre en la internet y que son accesibles porque nos permiten tener diferentes formas de presentar la información entonces por ejemplo esta que se llama pictojuegos nos permite trabajar conceptos básicos que se trabajan en primera infancia como arriba abajo adelante atrás y entonces van a mirar que está el texto escrito que están los ideogramas y además pues el apoyo visual si se alcanza a mirar y hay otra página que también trabajamos mucho para hacer cuentos adaptados entonces este picto traductor uno puede escribir la historia hola natalie no estamos viendo lo que solo estamos viendo la presentación según entonces allá vamos a ver si hay ahí lo miren ahora sí listo entonces esta es una herramienta que se les propone se llama picto traductor y nos permite hacer cuentos adaptados roja se encuentra con él entonces digamos que lo interesante de esto es que también en las dinámicas institucionales a veces es muy difícil tener tiempo para hacer adaptación de material entonces las herramientas tecnológicas también nos permiten eso poder tener de manera más rápida material adaptado que utilice ideogramas que utilice imágenes que de manera simultánea estén presentando la misma información pero de formas distintas yo quería mostrarles este que son pictocuentos y hay otra herramienta que también recoge un material que realizamos con el Ministerio de Educación que se llama el book builder que también está en la página oficial del diseño universal del aprendizaje y que nos permite además construir y producir textos de manera interactiva con las familias y los niños y los niños se mira la página sí claro que sí ahí la estamos viendo entonces como ven está el texto escrito está la voz el audio contando la historia y además pues tenemos los ideogramas que nos van a facilitar no sólo la comprensión con población que tenga dificultades comunicativas sino también con población que tenga trastornos del espectro autista o discapacidad cognitiva porque aumenta y facilita la representación de la información de manera simultánea bueno vuelvo a presentarles la presentación este este recurso que se construyó con el ministerio pues recoge diferentes tipos de herramientas yo solamente les mencioné aquí algunas y están pensadas para orientar al maestro sobre qué tipo de recurso puedes usar durante la indagación porque digamos una de las discusiones que se tuvo al construir este material era cómo el diseño universal del aprendizaje obligatoriamente tiene que ser planeado y incluso la fase de indagar que puede ser de manera espontánea en un descanso pues cuando estuviésemos en un ejercicio presencial también tiene que planearse tiene que de manera muy rigurosa definir cuáles son los aspectos que queremos revisar en nuestros niños y nuestras niñas para poder hacer la planeación de una clase que atienda la diversidad entonces estos son algunos los pictocuentos igual también nos valemos de herramientas como tutoriales de youtube para hacer material adaptado y plantillas también la herramienta del book builder que les contaba que es una herramienta que nos permite construir libros digitales y que también los hemos utilizado para hacer trabajos con familia y que ellos participen de las actividades con los niños y las niñas la construcción de rincones sensoriales el pictotraductor que ya se los mostré y hay una página que es la página Manguare que es una página del ministerio de cultura en Colombia que propone ya material para primera infancia pues que además tiene tiene una característica de trabajar propiamente nuestras construcciones identitarias como colombianos en los distintos territorios pues del país reconociéndonos como un país plurietnico entonces se trabaja mucho material que va a fortalecer procesos de identidad en los niños y las niñas eso era lo que les quería compartir finalmente pues hay todo un listado de recursos y nosotros reconocemos que hay unos recursos que pueden que están en clave de diseño universal del aprendizaje pero que estos también no necesariamente van a ser suficientes a la hora de promover prácticas de educación inclusiva porque siempre vamos a necesitar también de estos ajustes razonables que ya no son para la diversidad que tengamos de estudiantes sino específicos para población con discapacidad o con trastornos del aprendizaje o población con talentos y capacidades excepcionales que finalmente nos permiten completar una práctica que pretende ser incluyente y respetuosa de la diferencia eso con esto termino muchas gracias Natalia por tus aportes muy muy relevantes para este tema que estamos tratando el día de hoy para finalizar este espacio doy paso a Meritia quien nos va a hablar sobre las estrategias para la inclusión a través de la internacionalización adelante Mirce por favor bienvenida gracias hola 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 ya estamos viendo tu pantalla falta ponerla en modo de presentación gracias gracias Gracias. Ahora creo que sí. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos y vemos la pantalla completa. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Al igual que los otros ponentes de esta mañana, agradecer la oportunidad para poder compartir con ustedes durante esta mañana algunas de las experiencias en beneficiarios. Bueno, como pueden ver por el título que le puse a mi presentación, voy a enfocarlo un poco a lo que yo me dedico o en el área donde yo desarrollo mis funciones dentro de la universidad, que corresponde al área de cooperación internacional. En este sentido, me gustaría primero iniciar planteándonos algunas preguntas que a veces lo damos por supuesto y cada uno tiene una visión o una idea de a lo que se refiere. Que sería, por ejemplo, qué es cooperar para cada uno de nosotras o de nosotras, qué entendemos por cooperación o qué entendemos por accesibilidad. Hemos tenido tres presentaciones previamente donde nos han mostrado diferentes formas de hacer materiales más accesibles, de hacer aulas inclusivas, de facilitar. Pero, ¿qué entiende cada persona por este concepto de accesibilidad? ¿O qué es la internacionalización? Hasta, yo creo, hace algunos meses atrás, en el caso de Chile, yo creo que hasta septiembre del año pasado, del año 2019, en otros países, a lo mejor un poquito más adelante a raíz de la pandemia, posiblemente, y a lo mejor universidades donde aún ven la internacionalización de una forma más tradicional, vinculada a la movilidad, podía rápidamente a uno venirle la imagen de un avión, de un paisaje de otro país, de una movilidad física. Hoy en día, con la situación en que estamos viviendo, de pandemia, del coronavirus, claramente este concepto ha tenido que cambiar. Aquellos que veían la movilidad como el foco de la internacionalización tendrán que reinventarse a una velocidad, a lo mejor, un poco más rápida. Y el resto es ver cómo, desde otras unidades, que no necesariamente son las unidades de inclusión dentro de las universidades o de las instituciones de educación superior, pueden apoyar a este concepto, a esta accesibilidad, a esta inclusión educativa. Entonces, si tomamos las preguntas que he lanzado anteriormente y las realizamos en diferentes contextos, en diferentes entornos donde haya personas diferentes de por sí, posiblemente las respuestas serán diferentes. Si es en un entorno de una reunión social, con personas de diferentes culturas, de diferentes etnias, con diferentes condiciones, o si lanzamos estas preguntas en un contexto, a lo mejor, más universitario, de estudiantes que estén discutiendo temas en otra realidad, o si efectuamos estas mismas preguntas a estas mujeres que viven en un contexto de desigualdad y de vulnerabilidad extrema, posiblemente la respuesta será otra, al igual que si efectuamos estas mismas preguntas u otras a los presidentes de los países que hoy en día están saliendo constantemente a las noticias y que, bueno, están liderando muchos debates a nivel mundial. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que no hay una respuesta única, que depende siempre del contexto, de la historia, del momento y de las personas a quienes realicemos estas preguntas. En este sentido, es que me gustaría, bueno, compartir con ustedes, con este tiempo que tengo, algunas experiencias que hemos llevado a cabo desde la Universidad Viña del Mar en Chile, en torno a la inclusión. Bueno, con José María, el primero de los ponentes de esta mañana, llevamos bastantes años ya trabajando juntos y la verdad es que uno va incorporando en su día a día, que es lo que él nos intentaba transmitir, esto no es que uno se dedique a la inclusión o que se dedique a la accesibilidad, sino cómo, a partir de estos conceptos, todos, desde nuestras funciones que desarrollemos en el día a día, podemos ir incorporándolo. Entonces, algo que me quedó de un proyecto en el que participamos junto con José María y con otras diez universidades, tanto en América Latina, en México, en Argentina, en Chile y otras universidades en Europa, como la Universidad de Alicante, son reflexiones de estudiantes que participaron en este proyecto. Estudiantes que algunos tienen una discapacidad y, por ejemplo, Silvia, que era una estudiante sorda, nos decía que trabajando ella con inmigrantes, se dio cuenta de que su discapacidad no era un problema, sino un don. O otros comentarios, como que a veces a los profesores se les olvidan que las personas que tienen el frente a la hora de dirigirse a ellos, ser capaz de conocer, imaginar, disfrutar el mundo, sus paisajes a través de los ojos de otros. Nos decía Rocco que era una estudiante y la experiencia de una profesora, que ella reconocía el aprendizaje para ella como profesora, de compartir y lo que aprendió como persona y como profesora al participar en aulas diversas. En este sentido, y volviendo al tema de la cooperación para la inclusión universitaria, es que me gustaría mencionar algunos temas de cómo nosotros lo hemos llevado a cabo y cómo pensamos que podemos aportar a este tema. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que ver es el punto de donde partimos, para definir bien cuáles serán nuestras acciones, la base es la observación, el análisis de necesidades y tendencias a nivel mundial que se vayan desarrollando en estas temáticas. No obstante, esto era bastante más fácil para las personas que nos dedicamos a estos temas, yo creo que en Chile en concreto, hasta septiembre del año 2019, para el resto del mundo a lo mejor un poquito más tarde, porque vivíamos en una zona de confort o una falsa realidad, donde era mucho más simple poder observar y planificar a corto, a medio, a largo plazo, porque era previsible lo que podía pasar. O teniendo algunas variables, podíamos deducir hasta dónde queríamos ir o qué queríamos lograr. Ahora todo esto cambia, cambia el paradigma, cambia la forma de hacer las cosas y como se me ha mencionado anteriormente también en el tema en concreto de la inclusión y de la inclusión de personas con discapacidad en concreto, algo que observamos en el 2015, cuando empezó el proyecto Muse, que ahora me voy a referir a él, era que siempre que hablábamos de discapacidad se tendía mucho a la barrera física, que es lo que se ha dicho. Hoy en día las barreras físicas se han minimizado. En el contexto de la educación superior podríamos decir que no existen, porque estamos todos a través de la educación a distancia, se han tenido que virtualizar las salas de clase, entonces estas barreras han pasado a ser digitales. Bueno, en este proyecto se trabajó bastante ya este concepto para no centrar el debate de la inclusión a la barrera física y diferentes buenas prácticas que se han ido adoptando y que nosotros hemos incorporado, es por ejemplo lo que pueden ver ahora en su pantalla, que a medida que yo voy hablando, mi presentación se va subtitulando automáticamente. Entonces, una persona sorda puede estar leyendo lo que yo voy hablando. Esto es tan simple como activar una casilla verificadora en el PowerPoint y cuando uno comparte, pone un modo presentación, se te va haciendo los subtítulos de forma automática. Bueno, esto José María, como ha dicho él en su página web que a través de la unidad que él dirige en la Universidad de Alicante han hecho muchos vídeos y tutoriales también con este tipo de, bueno, con estos tips para realmente poder acercar la accesibilidad y enseñarnos a todos los que a lo mejor no somos expertos con pequeños mensajes cómo llegar a todas las personas. Entonces, hoy en día, cuando pensamos por dónde partimos y cuáles serían las estrategias de internacionalización que debiéramos de adoptar en el ámbito de la educación superior, nos podemos plantear muchas cosas, algunas nuevas y otras que hace años que venimos a lo mejor trabajando, como por ejemplo la internacionalización del currículum, la internacionalización de la investigación, programas internacionales o los proyectos internacionales de cooperación. Lo más importante, yo siempre creo, que es pensar por qué queremos hacerlo y para quién. La respuesta al para quién, yo creo que es fácil, porque es para todos. Entonces, si lo hacemos para todos, vamos a lograr desde otros ámbitos, desde otras áreas, otras miradas, lograr que las instituciones sean más inclusivas. Y creo que esto tiene que ser el propósito, uno de los propósitos finales. En este sentido, y en relación a lo que mencionaba anteriormente, es importante que nosotros miremos el ecosistema y también miremos la universidad donde estamos. Hay universidades que tienen unos u otros focos, unos u otros intereses, más allá de que hay temas que de por sí debieran ser transversales, como puede ser la inclusión o, a mi parecer, la internacionalización también. Tenemos que ver la universidad, tenemos que ver el territorio y ver dónde se enmarca todo esto. Cuáles son los sectores productivos en términos de empleabilidad, para también, a la hora de apoyar a personas con discapacidad, poder trabajar, a lo mejor, con otras instituciones, con fundaciones, ONGs, que están más enfocadas al tema de la empleabilidad, porque ya desde el momento de la educación, poder orientar para lograr estos términos de educación superior con éxito y futura empleabilidad de todas las personas realmente. En el caso de mi universidad, algo que nos ha ayudado mucho a poder, esto que estoy diciendo a lo mejor con un carácter más teórico, llevarlo a la práctica, es que de los cinco focos estratégicos definidos en el plan de desarrollo institucional, uno de ellos es la internacionalización para la formación. Y al mismo nivel está la innovación para la inclusión y la formación. Entonces, son dos áreas que, de forma transversal, pueden apoyar mucho al desarrollo institucional como tal. Entonces, dicho lo anterior, y si miramos nuevamente a la universidad, tenemos que ver qué podemos hacer para contribuir a este ecosistema, para lograr una verdadera inclusión educativa o que realmente las universidades sean inclusivas. Entonces, tenemos que ver la política institucional, tenemos que ver el marco legislativo, la estrategia que nos marca nuestra institución y, a partir de aquí, cómo los proyectos que desarrollemos pueden llegar a impactar a todos los niveles y en todas las estructuras propias de la universidad, como pueden ser temas de recursos humanos, los programas, los proyectos, la infraestructura, por supuesto, y los diferentes servicios que se van ofreciendo. Entonces, para nosotros, lo importante es ir generando todo este tipo de actividades para llegar a contribuir a que el aula sea más inclusiva. Y pensamos que hoy en día, en el momento en el que nos encontramos, que todo parte de una redefinición de lo que tradicionalmente conocíamos como clases presenciales, como temas mucho más desvinculados de la virtualidad, pensamos que es un momento muy estratégico para, a través de la cooperación internacional, generando redes, aprovechando estas instancias que nos acercan mucho más a otros países, como este mismo webinar de hoy, que hemos podido organizar entre Colombia, España, Chile. Esto, cuando estábamos en la presencialidad casi absoluta, hubiera sido un proyecto a medio, largo plazo, que hubiera vinculado muchos más recursos y posiblemente hubiera sido mucho más difícil de organizar. Entonces, pensando en estas aulas inclusivas, tenemos que partir del docente, ver cómo el docente intenta incorporar estos conceptos en todo lo que él lleva a cabo, tanto en temas de vinculación, como de docencia, como también de investigación. Bueno, está el tema del DUA, otras herramientas metodológicas, también en algunos seminarios en que he participado, de internacionalización sobre todo, se está viendo ahora cómo vamos a hacer, el tema de la movilidad virtual, el COIL. Nosotros hay una metodología que ocupamos hace años, que la llamamos Clase Espejo, y que viene a ser parte de lo mismo, que es poner en contacto personas de diferentes entornos, de diferentes países, para fomentar la interculturalidad, y donde realmente estas barreras, para personas a lo mejor con discapacidad, se van reduciendo, porque siempre se ha intentado que fueran espacios virtuales, inclusivos y accesibles para todas las personas. El proyecto que les mencionaba anteriormente es el proyecto MUSE, este es un proyecto que inició el año 2015, tuvo una duración de tres años, y éramos diez socios. Este proyecto está financiado con el programa Erasmus Plus de la Comisión Europea, y realmente el valor, o uno de los valores que yo creo que tiene, es que se pudo coordinar desde América Latina, lo coordinó en este caso en mi institución, la Universidad Viña del Mar, y con esto yo creo que se pudo llegar mucho más al foco real del problema, y con este problema se pudo generar esta oportunidad. En este proyecto tuvimos la suerte de contar con expertos como José María mencioné anteriormente, otras personas de la Universidad de Bolonia, del Coventry University, del TEC de Monterrey, expertas en género, expertas en otros ámbitos de la inclusión que realmente aportaron a contribuir a que las universidades pudieran, por lo menos, instalar un mensaje de inclusión. Algunas lo pudimos hacer a una velocidad más o menos rápida, en el caso de la Universidad Viña del Mar se instaló, ya había una oficina de inclusión, pero se pudo reforzar. Pudimos comprar mucha tecnología que realmente en la situación en que nos encontramos hoy fue un gran avance para poder digitalizar muchos de los documentos y que realmente las clases que hoy ofrecemos online sean más accesibles. Bueno, estos son algunos de los resultados que se lograron, también algo muy interesante de estos proyectos es que sale un poco de la universidad, o sea, se coordina desde la universidad, pero se pueden involucrar como socios a otros agentes del medio, como pueden ser ONGs, fundaciones, escuelas, empresas. Entonces, uno puede abordar una temática como es la inclusión desde una perspectiva mucho más amplia. Finalmente, me gustaría mencionar el lanzamiento de un libro. He visto que estaba conectado un profesor de la universidad, Felipe Herrera, él lanzó un primer libro hace ya un tiempo que era Estrategias para la inclusión a través del deporte, en aquel caso, y ahora nosotros, bueno, a partir de, posiblemente, septiembre estará disponible un e-book gratuito a través de la editorial de la Universidad Viña del Mar que trata Estrategias para la inclusión a través de la internacionalización. En este caso, la inclusión se aborda desde diferentes perspectivas, desde la inclusión pensado en personas con discapacidad, también con perspectiva de género y también desde una perspectiva de acceso a la educación superior. Tenemos nueve capítulos, dieciocho autores que han colaborado como, bueno, en el caso de Chile, también está el doctor Francisco Javier Gil, que es director de la Catedra Unesco en la Universidad de Santiago de Chile, la doctora Lumi Velázquez del TEC de Monterrey, entre muchos otros, de Argentina, bueno, José María también participó con un capítulo. Entonces, realmente, es una publicación que esperamos que pueda contribuir con diferentes ejercicios, algunos son más buenas prácticas, también hay compañeras de Perú, de la Universidad de Piura, no me quiero dejar nadie. Entonces, solo para mencionarlo y que sepan que a partir de septiembre estará disponible para toda la persona a quien le pueda interesar esta publicación. Bueno, esto era lo que yo les quería compartir brevemente, solo para hacer referencia a cómo, desde otras áreas que a lo mejor no es la propia área de inclusión de una universidad, se puede contribuir a la inclusión y cómo realmente tanto la internacionalización como la inclusión son temas transversales que se tendrían que abordar a nivel estratégico y que impactaran a todas las unidades para contribuir al desarrollo de la institución. Muchas gracias. Gracias a ti Meritx por tu maravilloso aporte frente a estas estrategias para la inclusión a través de la internacionalización. Sin duda, cada día debemos reinventarnos un poco más e innovar en las diferentes formas en las que nos conectamos con el mundo. De esta forma facilitar en pro de toda nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestras instituciones, la forma de facilitar esa inserción en un contexto global. Bueno, seguimos entonces con el espacio para preguntas. Nos han generado varias a través del chat. Hemos seleccionado algunas. Esta va dirigida a José María, a quien le preguntan sobre los recursos financieros para la creación y desarrollo de todas estas iniciativas de accesibilidad. ¿Se han han sido respaldadas por la universidad únicamente o han tenido aportes del Estado? Pues, concretamente, bueno, llevamos una historia por resumir un poco. Inicialmente, las aplicaciones que he aumentado, Ability Connect, Delicional para dispositivos móviles, se crearon con la financiación de terceros, de entidades, en este caso, se llama una fundación Vodafone España, que es una fundación, bueno, Vodafone es una compañía de telecomunicaciones, pues, que está en Europa, no sé si en Estados Unidos, no sé si en América Latina está, pero, pues, su razón social de la fundación era la discapacidad y la atención a personas mayores. Entonces, tuvimos una financiación que nos permitió, pues, poder contratar gente, desarrollarla y quizás, muchas veces, porque estas fundaciones y asociaciones son más ONG, porque muchas veces para financiar proyectos se piden los resultados antes que la investigación, que es un problema. Entonces, muchas veces estas cosas no traen reporte económico directo, por lo que hacerlo a través de convenios del Ministerio de Educación del país o de investigación y demás. En otras convocatorias también hemos obtenido fondos de entidades españolas del Ministerio de Educación y otras asociaciones. Es importante porque ellos se benefician, nos beneficiamos todos y en general, sí, esto fue el inicio. Después, ya la Universidad de Alicante se ha dado cuenta, digamos, ha sido un impulso, es decir, se ha demostrado a través de toda esta ayuda externa que lo que se consigue es tan positivo que la Universidad por sí misma debería tener fondos para, más que fondos, personal para poder investigar, detectar todas estas necesidades porque al final todo es lo que estamos aquí y lo que estamos aquí estamos trabajando día a día con personas con discapacidad y esa experiencia no tiene precio porque esas necesidades son las que debemos intentar pues ya que las sabemos nos confían en nosotros pues intentar solucionarlas porque muchas veces las investigaciones en cosas para personas con discapacidad de ubicación de visión artificial se quedan en prototipos y no ayudan a personas con discapacidad sino que se quedan muy en prototipos de nicho y entonces quizá no hace falta tanto artificio sino lo que hace falta es cosas más concretas y que ayuden de verdad. Gracias José María aquí te hacen una pregunta desde Cuba Milagros Socas como socia del proyecto Access pregunta sobre cómo ha seguido funcionando el centro de tecnologías accesibles en este contexto del COVID-19 ¿Cómo? ¿Repite? ¿Perdón? Te preguntan sobre cómo ha seguido funcionando el centro de tecnologías accesibles allí en la Universidad de Alicante en todo este contexto del COVID-19 Pues bueno ha sido difícil porque como todos éramos una universidad presencial y pasar de lo presencial a lo virtual en un día es imposible entonces el profesorado no estaba acostumbrado el estudiantado el normal y bueno el general y con discapacidad tampoco estaba acostumbrado y ha sido difícil ha sido aprender como todo yo creo que todos de la noche a la mañana sabemos usar plataformas virtuales sabemos usar documentos colaborativos que antes los veíamos desde la distancia ahora pues digamos que ha sido bueno no podía decir muy bueno porque es imposible estamos aprendiendo y seguramente el año que viene aprenderemos mejor sí que contamos muy buena voluntad del profesorado los estudiantes ellos también van aprendiendo utilizar todas estas herramientas no es fácil entonces utilizar las personas que por ejemplo ciegas con baja visión etcétera es complicado no es fácil entonces todos lo que sí que se han hecho es muchas facilidades por ejemplo de la evaluación pues no ser tan exigente dar alternativas hacer por ejemplo evaluaciones orales etcétera así que pues en general poco a poco se ha ido avanzando y yo creo que al final pues el último mes ya se han terminado las clases y ahora son todos los exámenes online que es un poco lo que más controversia ha tenido por si la gente se copia o si no pero al final sí que esto online y en general ha sido buena la adopción de acuerdo muchas gracias la siguiente pregunta va dirigida a Jennifer Jennifer te pregunta sobre las apps que compartiste en la presentación si están disponibles para toda la población en general específicamente para la ciudad de México hola sí señora estas aplicaciones son de acceso gratuito algunas son pagas pero pues realmente los montos no pues no son de alto costo y están desde sus celulares pueden ingresar pues al Play Store y ahí pueden descargar yo solamente mencioné algunas pero cuando ustedes realizan la búsqueda pueden darse cuenta que hay una gran cantidad de opciones y pues ahí lo más aconsejable es estudiarlas mirar las calificaciones que cada una de ellas tenga las interfaces que presentan que sean amigables pues de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas y también Google pues tiene unas opciones que permiten pues tener accesibilidad a estas personas entonces ya tendrían que entrar a indagar lo pueden hacer a través de videos tutoriales para que puedan hacer las configuraciones directamente de sus cómputos de acuerdo aquí te hacen otra pregunta Jennifer es cuando mencionas el aprendizaje situado ok listo el aprendizaje situado es cuando ya nos enfocamos en una situación específica vivencial experiencial porque pues el aprendizaje a través de las experiencias tiene mayor significancia en el contexto de la educación entonces lo podemos hacer a través de experiencias reales por ejemplo nosotros con los estudiantes de las áreas de la salud y de rehabilitación trabajamos aprendizajes basados en problemas y lo que hacemos es que planteamos casos reales situados en unas condiciones o necesidades específicas aterrizadas a la realidad del contexto actual local regional y nacional y pues esto le permite al estudiante también transformar su conocimiento lo que tiene de base poderlo transformar hacia nuevas opciones que respondan a esas necesidades en cada una de sus comunidades de acuerdo muchas gracias bueno la última pregunta que vamos a responder por este medio como les indicaba previamente la presentación va a ser compartida a todos nuestros participantes allí van a encontrar todos los links de información que nuestros panelistas han compartido el día de hoy y sus correos electrónicos para dirigir pues las preguntas más específicas la última pregunta iría dirigida a Jennifer y a Natalie sobre cuál es el contexto actual respecto a la relación discapacidad y ciencia tecnología en Colombia específicamente con conciencias si conocen si hay existencia actualmente de algunos proyectos que estén enfocados en esta área específicamente pues yo conozco que el ministerio de las tics en Colombia si ha venido desarrollando unos aportes importantes a través del desarrollo de software que permitan una mayor inclusión en el contexto educativo conozco y sé de uno de ellos que es el solca que tiene facilidad para personas con discapacidades sensoriales y discapacidades físicas en donde a través de la modificación y de toda la adaptación de estos recursos pues se facilita el acceso a la educación de estos pacientes sin embargo de forma personal considero que sí es un proceso que se debe continuar fortaleciendo en los diferentes contextos y que hoy en día pues a través de todo lo que ha generado esta pandemia pues también el gobierno y las diferentes instituciones se han dado cuenta de la necesidad que tenemos de proyectar una mayor accesibilidad en cuanto a banda ancha en cuanto a recursos relacionados con el acceso al internet sobre todo en estas poblaciones tan vulnerables y lejanas en donde nos sabemos y nos hemos dado cuenta a través pues de lo que informan nuestros noticieros y de la realidad propia de nuestro país que pues se han tenido que llegar a la implementación de otros recursos como la radio como la televisión esas fuentes de emisoras comunicativas locales para poder acceder a la educación de una forma más sencilla son retos yo creo que en este momento en todos los países estamos frente a unos determinantes sociales muy importantes que de alguna manera nos han llevado a repensarnos a generar innovación y a replantear nuevas estrategias que finalmente al futuro van a ser una oportunidad de mejora y pues en el contexto educativo muchísimo más muchas gracias jennifer quisiera ir a aportar un poquito digamos que si bien el país viene caminando hace más de 20 años los temas de educación inclusiva el decreto 1421 del 2017 hizo un impulso con mayor fuerza a que todas las entidades estatales se alinearan sobre estos referentes técnicos que son porque siempre habíamos tenido normatividad que nos dice el que hay que hacerlo pero no el cómo el decreto 1421 lo que marca la diferencia es que plantea ya el DUA y el ajuste razonable como elementos conceptuales técnicos que tienen que aplicarse en todas las prácticas pedagógicas y otra herramienta que es el PIAR el plan individual de ajustes razonables entonces digamos que esto es transversal a todos los niveles y grados de nuestro sistema educativo y también a los procesos investigativos que adelanta con ciencias y de mano de este decreto surge también en el 2017 un documento técnico del ministerio que se llama documento de orientaciones técnicas administrativas y pedagógicas para la atención educativa a población con discapacidad y en el 2019 se construye la política pública de discapacidad del país de educación inclusiva del país que pues ya ha sido socializada pero entiendo que todavía no se territorializa en las regiones sin embargo esa política pública pues es la que nos establece a cada entidad y a cada sector los alcances y las obligaciones que tenemos en el marco del desarrollo de las tecnologías y de los demás proyectos para la educación inclusiva entonces si desde lo estatal de manera obligatoria en armonía o digamos consecuente con la normatividad que el mismo ministerio zarca o que las mismas entidades gubernamentales sacan se desarrollan proyectos para favorecer la educación inclusiva sin embargo esto nunca va a ser suficiente y menos en una condición actual en donde es más potente la necesidad de conectividad y de tecnología y efectivamente tenemos rezagadas muchas poblaciones que no necesariamente son poblaciones con discapacidad pero pues la población con discapacidad cuando hay vulneración de derechos termina estando aún más vulnerada entonces si no tenemos una muy buena conectividad a nivel general pues por supuesto la población con discapacidad va a seguir rezagada o por lo menos muchas que están en sectores digamos vulnerables de nuestro territorio entonces sigue siendo necesario trabajar sobre eso y sigue siendo un proceso no acabado ni sobre el que tenemos todavía todas las respuestas y todas las estrategias para resolver cómo incluir a todas las personas con discapacidad gracias muchas gracias Natalia y bueno para finalizar a manera de reflexión pues es importante resaltar que la educación inclusiva viene siendo una responsabilidad colectiva de toda la sociedad que requiere como bien lo decía Meritxell la participación no solamente de áreas que estén enfocadas en este tema sino de diferentes actores para que juntos la podamos hacer posible es necesario también que se pueda establecer como un lenguaje común alrededor de esta de sus principios de su filosofía de las implicaciones que tiene en las diversas políticas públicas en sus prácticas en la cultura de un país y de sus instituciones educativas también gracias a todos nuevamente por su participación gracias a nuestros expertos por su disposición en este espacio los invitamos a seguir conectados con nosotros en los próximos webinars que estaremos desarrollando y de esta forma seguir compartiendo conocimiento de calidad más allá de las fronteras muchísimas gracias buen día y buena tarde para todos hasta luego gracias hasta la próxima buenas tardes para todos muchas gracias